Oye, Dimeiker, oye, ya tú sabes, Caimito en la casa, estamos en la moda, no hay arreglo, no hay pauta para nadie, el que quiera ponga se quedó a pie, ya tú sabes, el diambu, la sustancia, yo voy a cobre, que se ponga bruto, se queda pegado, Caimito en la casa, oye, cabrones, oye, no te agites porque el diambu me dio la pauta, me dijo que el meta cabrón y que mata a todos enemigos, si tú te viste el break pa montarte en el avión, y ya el avión se fue, te quedaste eso mamón, a mí tú no me romques de cantarte, de meterle, si yo sigo pa'lante, yo sí que estoy demente, yo llevo muchos años pues de vida, no fue porque me cantaron cumpleaños todos los días, yo siempre me he jodido, luchado, me he bajado, he cargado, he chambuneado, tirado, y también yo me he enfadado, porque sé que todos cometemos errores, pero sigo pa'lante, yo sigo con mis honores, y mi mente en alto, mi frente en alto, yo sé que hoy ninguno de ustedes va a poner un alto, yo sigo pa'lante, por eso sigo matando, y por más que me critique, yo sigo aquí al palo, aquí haciendo live, así haciendo comer, aquí haciendo que la gente me llame, y que cojones, tú decías que yo nunca pues lo haría, y que cero pauta, cero alegro, nunca llegaría, yo lo sé, hoy en día tengo mi gente, hay quienes no les gusta, y hay otros que me quieren, muchos a mí me pautan, otros a mí me olvidan, yo sigo pa'lante, porque yo soy la liga, soy la liga, el que crea los ritmos, el que cree estilo, el que le enseña a ustedes que ninguno puede conmigo, porque gracias a mi Dios, que ya me ha bendecido, me da la letra pa' seguir pa'lante con estilo, y nada de esto fue escrito, todo improvisado, los hago de mi casta, porque yo subí al palo, y ustedes no me llegan, y yo sé que lo he logrado, y cuando tú me llegues a mí, entonces tú me puedes hablarlo, pero no puedes hacerlo, porque lo puedes hacer, la lírica que canto pues estás a tener poder, y muchos me ven, y se motivan, y se critican, y me dicen cabrón, yo quiero meterle así en liga, pero no es decirlo, es fácil pues hacerlo, sacarlo de tu casta y dale, trata de hacerlo, y muéstrame de verdad, que tú no estás violento, porque a mí ni los like, ni los comen, me están haciendo, y ni los like, ni los comen, me están haciendo, yo lo vivo como ustedes, yo me están bajando los like, los like, que se caen en los pitos, la aplauta, los like, y los comen, ya bro, mira, ustedes perdieron el verdadero sentido de lo que es música, música es expresión, letra, música no son like, música no son comen, están loco, oíste, mira, quiero darle una gracia bien grande, a Cristo Jesús, que siempre me bendice, y una gracia a Freestyleo, a la moda Freestyle, a los de la presión, a los Freestyleo Kings, mira, yo quiero que ustedes entiendan, que todos tenemos que unirnos, obvio que no nos vamos a unir con Freestyleo o con Manía, porque ese sí que verán, pero los demás, vamos unirnos, porque unos, somos más poderosos que muchos, muchos no hacen poder, muchos hacen muchos errores, los llevo de corazón, el lady fucking maker, cero pauta, cero arreglo, gracias.